Para preparar este arroz relleno de espárragos y camarones, solo hay que seguir estos pasos. En una olla con agua hirviendo, agregamos la mantequilla y el consomé. Incorporamos el arroz y dejamos que el agua se evapore. Cuando se absorbe completamente el líquido, tapamos la olla y bajamos el fuego al mínimo. Dejamos reventar unos 15 minutos. Aparte, en una sartén derretimos la mantequilla y cristalizamos en ella la cebolla, el apio y ajo. Incorporamos un poquito de aceite para no quemar la mantequilla. Mezclamos y salpimentamos. Mientras tanto, en la licuadora colocamos la leche, la crema dulce, el jugo de los espárragos, la crema de espárragos, la pimienta cayena, la harina y la nuez moscada. Salpimentamos y licuamos bien. Después, incorporamos la mezcla al sartén junto con los camarones y los espárragos. Agregamos el chile morrón y la cerveza. Y dejamos cocinar unos minutos. Y apagamos el fuego. En un recipiente para horno, colocamos de primero una capa de salsa. Cubrimos con arroz. Y repetimos el proceso terminando con una capa de salsa. En un tazón, mezclamos el queso mozzarella, el perejil, el parmesano y el polvo de pan. Colocamos encima del arroz y llevamos al horno a 350 por unos 15 minutos. Para la ensalada de tomates Gina, en un tazón mezclamos el ajo con la sal y las anchoas. Majamos para formar una pequeña pasta. Incorporamos el chile jalapeño, las alcaparras, el jugo de limón, el aceite de oliva y azúcar al gusto. Revolvemos muy bien y salpimentamos. Agregamos el tomate picado, el maíz dulce, el chile morrón y las aceitunas. Mezclamos todo muy bien y revolvemos. Servimos y está lista, deliciosa para disfrutarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!